Venga don José Sánchez que suele el aplauso y que suele la pena Tanto la esperanza del señor José Sánchez presente en esta febrera Bienvenida, ya viene la jugada, todo listo, vamos a ver si el pelican Pelicanos siendo feliz Ahora, y otra vida, cuelga, 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 cuelga El aplauso, el aplauso, el aplauso El jugada, señoras y señores Ahí viene el tomatán de Reo Vendiendo el tomatán, se queda el rocito al coro Se va detiendo, pidiendo fuerte, jugando el rocito De Pancho de Esperanza, de José Sánchez Ahí está el robo, todo el solide, se lo pide igual El robo y se va cerrando El jugador de la vecina De Pedro, de Pedro, de Pedro, que pelea De Pedro, que sufre Muy severo, técnico Ahí está el dolor, tiene el reparo del gol El veneno sigue sufriendo Se va a cansar el veneno Se va a cansar el veneno Se está cansando el veneno Se va a comer el veneno Le sigue sufriendo el veneno Ahí se va a comer el veneno ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!